Hola, soy Noelia Valle y en este webinar voy a hablaros de los fundamentos del Aprendizaje Cooperativo. En 2018 realicé una formación en el Aprendizaje Cooperativo con el grupo Twinnovas en colaboración con la Universidad de Minnesota y desde entonces estoy aplicando esta metodología en mi docencia unida a otras metodologías como el CLIP Cloud. Este webinar lo vamos a dividir en tres partes, habrá tres vídeos. En el primero voy a hablaros de los elementos del Aprendizaje Cooperativo, en el segundo de los tipos de Aprendizaje Cooperativo, os sorprenderá saber que el Aprendizaje Cooperativo se puede utilizar también en las clases expositivas, las clases magistrales y en el tercer webinar hablaremos sobre la evaluación y herramientas de evaluación del Aprendizaje Cooperativo. Quiero comenzar haciéndoos una pregunta o pidiendo que os hagáis esta pregunta. ¿Habéis utilizado alguna vez el Aprendizaje Cooperativo en vuestras clases? ¿Ha sido Aprendizaje Cooperativo o trabajo en equipo? ¿Habéis usado el Cooperativo solamente en estos trabajos en equipo o lo utilizáis también en el día a día en grupos más reducidos, en las clases expositivas, por ejemplo? Antes de hablar de los elementos del Cooperativo, vamos a ver qué es realmente una relación de cooperación y para eso vamos a repasar las relaciones interpersonales que se pueden establecer durante el Aprendizaje. Podemos tener un Aprendizaje Individualista, una relación individualista. En este caso, cada individuo está solo en su proceso de aprendizaje y en su proceso para alcanzar objetivos. No guardan relación unos con otros, el esfuerzo es por el éxito propio y lo que beneficia a uno no afecta a los demás, ni para bien ni para más. Se celebra el éxito individual. En este caso, las recompensas que serían las calificaciones son ilimitadas. O sea, cada individuo trabajando en sus propios objetivos de aprendizaje puede siempre conseguir recompensas y la evaluación se va a realizar comparando el desempeño con criterios predeterminados y no comparándolo con otros individuos. El otro tipo de relación interpersonal sería la competición. En este caso, como veis aquí, yo nado, tú te hundes y yo me hundo, tú nadas. Es decir, lo que beneficia a uno perjudica a los demás y a la inversa. Se trabaja solo también, pero en este caso el esfuerzo no es por conseguir un objetivo propio, sino por ser mejor que el resto. Así que ya estamos comparándonos con los demás. Se celebra el éxito propio y el fracaso de los demás. Y en este caso, las recompensas son limitadas. Solo hay recompensa para el que gane, para el primero. Se puntúa de acuerdo a una curva o a un rango de mejor a peor. Estamos comparando. Y en este caso, bueno, la competición no es que sea del todo o mala en entornos de aprendizaje. Muchas veces se utiliza la competición como herramienta motivadora para estimular ese aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta que si siempre gana, por ejemplo, los mismos individuos, el resto se va a desmotivar de la manera que no se esfuerza. El tercer tipo de interdependencia personal, por lo tanto, y en este caso de aprendizaje, es la cooperación. En la cooperación nos hundimos o nadamos juntos. Es decir, los individuos van a trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Es lo importante. Los individuos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. En este caso, el esfuerzo es por el éxito de todos y no por el éxito propio. Lo que beneficia a unos no afecta a los demás. Igual que en las relaciones individuales, también se celebra el éxito individual. Las recompensas también son ilimitadas. Como veis, igual que se establece una relación individualista y se evalúa comparando el desempeño con criterios predeterminados. La diferencia y la ventaja con el individualista es que el esfuerzo es para conseguir el éxito de todo el grupo. Por lo tanto, el objetivo principal del aprendizaje cooperativo es hacer que cada miembro del grupo se convierta en un individuo más fuerte. Que todos ganen con esta relación de cooperación. Antes de meternos a los elementos, también quería comentaros, quería hablaros de estas curvas de desempeños del equipo. Que son curvas aplicadas al trabajo en empresa, pero que es igualmente aplicada a la educación. Cuando creamos grupos de trabajo, puede que los individuos de ese grupo trabajen realmente de una manera individual. Que nunca lleguen a ser un equipo. En este caso, para estos miembros, para estos estudiantes, el objetivo sería individual. Van a repartirse el trabajo, incluso lo van a compartir, pero no se han propuesto una meta común. Estos grupos de trabajo, en lugar de convertirse en equipos, podrían convertirse en pseudoequipos. En el pseudoequipo, como veis, el desempeño cae bastante porque la interacción entre los individuos es perjudicial para el desempeño de cada uno de ellos. Por lo tanto, se convierten en un pseudoequipo. El grupo de trabajo puede convertirse en un equipo potencial, mejorando mucho la efectividad de este equipo, en cuanto tienen asignada una meta común y son capaces de hacer un buen reparto de responsabilidades. El equipo potencial puede que se quede solo ahí, si el profesor, sobre todo, no es capaz de estructurar la tarea de manera que realmente se genere una dependencia entre los miembros del equipo y una complementariedad entre ellos. Un equipo verdadero va a ser aquel que tiene un objetivo común muy claro y en el que, además, unos individuos complementan a otros. Hay una heterogeneidad en el grupo y hay una complementación de tal manera que cada uno realmente está enriqueciendo el trabajo de ese equipo y se está viendo, a su vez, beneficiado por sus compañeros. Esto sería lo deseable en educación y algunos equipos, esto ya es difícil, pero algunos equipos sí que pueden convertirse en equipos de alto desempeño, donde ya el desempeño y la efectividad es el máximo que podrían conseguir y, por supuesto, mucho mayor que lo que conseguiría cada individuo de manera solitaria. Entonces, pasamos ya a los fundamentos, a los elementos básicos del aprendizaje cooperativo, lo que debe cumplir todo aquello que queramos llamar cooperativo, que son la interdependencia positiva, asegurar la responsabilidad individual y responsabilidad personal de cada miembro del equipo, fomentar una interacción cara a cara, estimulante, fomentar las habilidades interpensionales en pequeños grupos. Esto es muy importante en la aprendizaje cooperativo y es algo que lo diferencia de otros tipos de aprendizaje más individualista y generar siempre un procesamiento por el grupo y por parte del profesor. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. El primero es asegurar la interdependencia positiva. Esto está relacionado con que cada miembro del grupo debe percibir que no puede alcanzar el éxito si no lo consiguen los demás miembros. Es decir, unos dependen de otros de una manera positiva. A mí me gusta el eslogan de los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Esta es la idea de la interdependencia positiva. Para eso, el profesor debe estructurar la interdependencia positiva estableciendo un objetivo compartido por el grupo. Tiene que ser un objetivo común y muy claro. El objetivo grupal puede ser reforzando, añadiendo recompensas comunes, recursos compartidos, asignar roles. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Lo de añadir recompensas conjuntas podría ser, por ejemplo, sumar puntos extras si todo el equipo supera una nota. Yo he trabajado con esto en clase y cuando genero un equipo de trabajo para preparar una tarea o para preparar un examen, funciona bien incentivarles o motivarles ofreciéndoles una puntuación extra en el caso de que todos los miembros del equipo alcancen una nota mínima. Por ejemplo, los parciales, si todos alcanzaban una nota de 7, yo le sumaba un punto más a esa calificación. Esto va, digamos, a forzar o a estimular más al equipo para que se ayuden unos a otros para que todos consigan ese objetivo grupal pero que al final se evalúa de manera individual. También se podrían repartir recursos. Cuando repartimos los contenidos de un tema para que cada alumno prepare un contenido y luego se los expliquen unos a otros y al final del tema se va a hacer una evaluación individual, si todo el equipo consigue resolver o llegar a un mínimo en esa evaluación, pues podríamos también darle la recompensa. Pero simplemente el hecho ya de haber repartido los contenidos y hacerles la evaluación final de los mismos ya les obliga, ya establece esa interdependencia porque si uno de los miembros del equipo no prepara su material o si no me aseguro que cada compañero ha entendido mi parte del material, no pueden conseguir todos el éxito establecido. Otra manera de conseguirlas es estableciendo roles. Esto se utiliza mucho en niveles alumno-jueven inferiores, en secundaria, en primaria, pero también se podría usar en universidad. Roles determinados que además podrían ir rotando en los miembros de un equipo en el caso de que el equipo se mantenga en el tiempo. Un truquillo para recordar todo lo que tienes que tener en cuenta para estructurar la interdependencia positiva es acordarse de una rana cansada. Bueno, con estas letras recordar que tenemos que tener en cuenta la tarea que asignamos, que la tarea realmente establece una dependencia entre dos miembros del grupo. Puede funcionar muy bien darle una identidad a ese grupo, pues con niños más pequeños a lo mejor ponerse un nombre de equipo o algo así, pero bueno, también con nuestros estudiantes universitarios estas cosas funcionan, que tengan su eslogan, su escudo, darles identidad de grupo. Repartir bien los recursos disponibles, quizá a veces repartir ciertos recursos o contenidos les pueda hacer detener unos de otros, establecer un ambiente adecuado de trabajo o establecer roles, como os decía. Después y además jugamos con la narrativa, con la fantasía y aquí podríamos meternos con temas de gamificación que encajan perfectamente con el proceso cooperativo. El hecho de establecer recompensas o celebrar siempre el éxito del grupo o el final de la clase, simplemente el haber trabajado juntos y establecer premios o regalos puede ayudar también a esta interlocución. El segundo elemento, muy importante también, es establecer la responsabilidad individual de cada miembro del grupo. Yo creo que aquí es donde a veces fallamos cuando realizamos trabajos en equipo y no nos aseguramos de que se mantiene esta responsabilidad individual. Eso significa que cada miembro del grupo se da cuenta de que sus esfuerzos son necesarios para que el grupo tenga éxito y de que nadie puede viajar gratis. No tiene que haber polizones en estos equipos. Una cadena va a ser tan fuerte como lo sea el más débil de sus eslabones. Así que el grupo debe centrarse en los miembros que necesitan más ayuda y reforzar a esos miembros, no dejarlos aislados ni dejar que esos miembros viajen de gratis. Para eso el profesor puede estructurar la responsabilidad individual haciendo que los grupos aprendan juntos pero después haciendo evaluaciones, exámenes individuales, comprobando el aprendizaje de algunos individuos al azar o asignando el rol de controlador a cada grupo. Veamos algunos ejemplos. En lo primero que decimos de hacer una actividad conjunta pero después hacer exámenes individuales. Esto me parece fundamental. Cuando se hace una exposición en grupo que cada alumno sea capaz de responder a las partes que han presentado los otros, lo que demuestra que hay realmente una coordinación y un trabajo cooperativo. O incluso si realizamos una tarea por parejas, esto tiene que ver también con lo que hice de comprobar el aprendizaje de individuos al azar, durante las clases presenciales por ejemplo vamos a ver cómo se pueden organizar tareas muy cortitas que los alumnos realicen en parejas, como revisión de apuntes, realizar una definición consensuada entre los dos miembros de la pareja, realizar un problema. En ese caso si los alumnos saben que en cualquier momento el profesor va a seleccionar alumnos al azar y que tienen que ser capaces de defender aquel trabajo que están haciendo en pareja, la pareja se va a asegurar de que los dos controlan ese contenido y que no hay uno que lo está realizando por el otro. Pues siempre hay que meterle un componente individual al final del trabajo cooperativo. También se podría hacer asignando roles en los que sea un miembro del equipo el que se asegura que todos los compañeros estén realizando su parte de la tarea y están comprendiendo la de los demás. El tercer elemento muy característico de la precisión cooperativa es conseguir las habilidades, el desarrollo de habilidades interpersonales y de los pequeños grupos. Las habilidades para trabajar cooperativamente incluyen un amplio abanico de comportamientos que abarcan desde el liderazgo, la creación de la confianza, comunicación, toma de decisiones, resolución de conflictos. Para mí es una virtud de esta metodología el poder trabajar estas habilidades interpersonales, que es algo que nuestros alumnos van a necesitar para su futuro fuera de la universidad. No les vamos a pedir, no les van a pedir solamente conocimiento sino también la adquisición y el puesta en práctica de todas estas habilidades y para mí es una de las mejores formas de trabajarlo es a través del trabajo cooperativo. Para eso el profesor debe definir, enseñar y animar constantemente determinados comportamientos cooperativos. También es una estrategia que debemos tener en cuenta, no simplemente dejar que pase, sino trabajarla con ellos en clase y veremos algunas herramientas para hacerlo. Lo podemos hacer estableciendo cuáles son sus expectativas, asignando también roles, gráficos T, que veremos un poco más adelante qué consiste y dando retroalimentación específica sobre ese punto. Insisto, no solo planificaremos objetivos de aprendizaje sino también planificaremos objetivos de habilidades interpersonales que consideremos que debemos trabajar con nuestros alumnos. Esta adquisición de habilidades interpersonales y de los pequeños grupos va a ser más sencilla si mantenemos una interacción cara a cara estimuladora, que es el siguiente elemento del aprendizaje cooperativo. Los miembros del grupo promueven el aprendizaje de los demás ayudando, compartiendo y animando a los demás a aprender. Para ello los alumnos necesitan estar rodilla con rodilla y ojo con ojo, es decir, deberían estar en un ambiente en el que se facilite este contacto visual y contacto incluso físico con los estudiantes o entre los estudiantes, para que puedan explicar, discutir y enseñárselos a otros. No penséis por eso que el aprendizaje cooperativo se limita a la presencialidad en el aula. Es verdad que ahí es más fácil, pero también las herramientas digitales de que disponemos hoy en día, como por ejemplo la posibilidad que nos da Blackboard para establecer grupos de trabajo, ambientes en los que los alumnos se encuentran solos, a gusto y pueden trabajar y compartir documentos, facilita también este aprendizaje cooperativo. Para eso el profesor tendrá que estructurar a los alumnos en grupos de trabajo pequeños, para que puedan estar cerca unos de otros, separar unos grupos de otros, darles su espacio personal, donde sean capaces de verse frente a frente. Como digo, las herramientas digitales nos permitirán hacer esto de una manera adaptada. El elemento es monitorizar, intervenir y procesar. Esto quiere decir que los miembros del grupo necesitan estar atentos a cómo está funcionando su grupo, tomarse tiempo para la reflexión, para discutir en qué medida están alcanzando objetivos, mantener relaciones de trabajo efectivas y planificar modos de ser aún más efectivos. Esto quiere decir que una vez que se forma el equipo y tiene un objetivo académico, digamos, común, debe hacer periodos de reflexión o debemos dejarles tiempo para la reflexión sobre el propio funcionamiento del equipo, no solamente por si están alcanzando el objetivo académico, si están entendiendo tal materia, sino cómo están trabajando como equipo. Para eso, una vez vistos todos los elementos de la aprendizaje cooperativo, lo siguiente que vamos a ver es cuál es el papel del profesor en todo esto. En clase, en cada clase, el maestro debe elegir entre ser un sabio en el escenario o un dirigente marginal. Vamos a dedicarnos a transmitir nuestros conocimientos o vamos a facilitar, vamos a ayudar que los alumnos lo adquieran trabajando de forma cooperativa. Al tomar la decisión, es importante recordar que el reto de la enseñanza no es cubrir el material para los estudiantes, sino descubrir el material con los estudiantes. Por lo tanto, vamos a ver qué pasos concretos debe dar el docente en una clase estructurada como aprendizaje cooperativo. Esas serían todas las etapas de desempeño del maestro, del profesor. Son propuestas por Johnson & Johnson, como la mayoría de los fundamentos de los que os estoy hablando en este webinar, ya que son ellos los que iniciaron esta metodología y los que ahora hacen estas formaciones a través de la Universidad de Minnesota. Estas son las etapas y vamos a ir viéndolas en detalle para no perder tiempo en esta diapositiva. La primera es especificar los objetivos previos y cuando me refiero a objetivos, no me refiero solo a los objetivos académicos, sino recordar también a los objetivos de habilidades sociales. Es decir, el profesor debe tomar la decisión sobre qué contenidos académicos va a impartir o quiere que sus alumnos descubran y aprendan y qué habilidades sociales podemos trabajar en relación con esos contenidos o no, o simplemente por el hecho de trabajar una guía social. Una vez establecidos los objetivos, lo siguiente es tomar ciertas decisiones sobre cómo se va a desarrollar el trabajo. Por ejemplo, el tamaño del grupo. En cuanto al tamaño del grupo, es recomendable que los grupos sean pequeños. Mi recomendación siempre es un máximo de cuatro. Tres, cuatro alumnos es ideal para asegurar tanto la interacción cara a cara fomentadora, porque es más fácil colocarlos en el espacio, como para asegurar esa interdependencia positiva y el trabajo en equipo, la igualdad de responsabilidades de cada uno. En ocasiones nos vemos obligados a hacer trabajos más numerosos, grupos de trabajo más numerosos, porque tenemos un número grande de alumnos en nuestra aula y hacer grupos más pequeños requeriría mucho más esfuerzo por nuestra parte y a veces no es viable para monitorizar, para hacer el seguimiento de estos grupos. Entonces, bueno, dentro de tus posibilidades, hazlo lo más reducidos posible. Otra decisión es asignar los estudiantes a los grupos. Esto siempre es algo que nos preocupa. ¿Cómo hacemos los grupos? Dejamos que los alumnos los creen ellos solos y entonces se van a juntar con sus compañeros, con los que tienen más afinidad, los creamos nosotros. ¿En base a qué criterios? ¿En base a calificaciones? ¿En base a capacidades de liderazgo? ¿A sus habilidades sociales? Bueno, lo importante es que los grupos sean heterogéneos. Funcionan mejor los grupos heterogéneos, ya que las capacidades, las habilidades están más repartidas. Un grupo muy homogéneo en el que todos los alumnos tienen o el mismo rendimiento o la misma capacidad de liderazgo o son afines porque simplemente son amigos y entonces es más fácil que se distraigan del objetivo de la tarea, poniendo a punto, o sea, compartiendo sus afinidades, pues es menos recomendable. Por eso es recomendable que el grupo lo haga el profesor y muchas veces es simplemente hacerlo al azar y así ya tenemos un hipoterogéneo, pero otras lo podemos hacer en base a eso, a mezclar quizá rendimientos académicos con capacidades de ayuda, de liderazgo. Veremos algunos consejillos para poderlos establecer. Después, bueno, es organizar físicamente la clase y si no lo hacemos en la clase presencial, decidir qué herramientas o aplicaciones vamos a utilizar para facilitar este trabajo cooperativo. Seleccionar los materiales didácticos que se van a distribuir entre los estudiantes y asignar funciones para garantizar la interdependencia. Esto está relacionado con la asignación de roles en el caso de que lo vayamos a utilizar. Lo siguiente que debe hacer el profesor es explicar la estructura de tareas y los objetivos. El alumno debe tener muy claro cómo se va a estructurar su trabajo, qué partes va a tener, cómo se va a hacer y cuáles son los criterios para alcanzar el éxito, tanto el éxito académico como los comportamientos deseados. ¿Cuáles son esos comportamientos? Podemos detallar algunos, pues que sean capaces de explicar, de relacionar, de comprobar la compresión de sus compañeros y la suya propia, de fomentar la participación unos de otros, la capacidad de escucha, fomentar el no cambiar de parecer a menos que sean convencidos por lógica, es decir, estimular un pensamiento crítico y de respeto, criticar las ideas, no los individuos. Si queremos que estos comportamientos sean los que tengan nuestros alumnos, debemos dejarlos claros también. Lo siguiente ya es poner en marcha la lección cooperativa, esto es elegir qué estrategias, qué técnicas o herramientas vas a utilizar para organizar esta tarea cooperativa. Se pueden seguir guiones de aprendizaje cooperativos, aquí os pongo algunos de ellos, os daré documentación para que tengáis disponible o paquetes de estudios cooperativos. El Jigsaw, que es la primera que tengo puesta, también llamada técnica de rompecabezas, su puzzle es bastante empleada y somos ya muchos profesores los que la utilizamos también en la universidad, os la voy a explicar en detalle. Consiste en organizar equipos de trabajo, grupos de expertos en torno a una temática, al trabajo que les vamos a encomendar. Esto se puede hacer en una sola sesión de clase o se puede hacer para varios días. El grupo de expertos va a preparar un contenido determinado y una vez revisado por ellos y por el profesor se va a reorganizar en grupos con el mismo número de alumnos, como veis aquí, cuatro alumnos, en el que hay un experto de cada parte del tema. El experto 1 explicará a todo su equipo su temática y así el experto 2, el 3 y el 4, esto se repetirá en todos los grupos y de manera que la información, el tema completo, si lo que has trabajado es un contenido específico en clase, el tema completo será estudiado por todos los compañeros, pero serán ellos mismos los que se han dado las explicaciones. Esto además está demostrado y también hay bastante bibliografía que demuestra que la enseñanza, el explicar unos contenidos facilita, favorece bastante el aprendizaje de los mismos. Por lo tanto, aquí estamos consiguiendo ese doble efecto. Este Jigsaw yo lo completo siempre con una tarea final, una evaluación individual para asegurar, como decíamos, la responsabilidad individual de cada miembro del equipo. Aquí hay una clara interdependencia, si uno de los miembros no ha preparado su contenido, ese equipo no va a conseguir el éxito completo porque le va a faltar una parte de la materia, pero además aseguramos la responsabilidad de cada uno de ellos en ese proceso de escucha, de aprendizaje, no solamente cuento lo que me ha tocado a mí, sino que tengo que entender y comprender lo de los demás porque luego voy a ser evaluado de forma independiente. Bueno, estas son un par de imágenes en las que están alumnos de la universidad, nuestros alumnos trabajando en cooperativo. Como veis, como se están explicando unos a otros la parte que les ha tocado. En este caso yo siempre les pido que traigan una enforapía o un esquema que regalen a sus compañeros para ayudarles a guiarles en el contenido. Y luego, esta es la prueba individual que les hago en algunas ocasiones después de realizar esta actividad y es que cada grupo, una vez que controla uno de los contenidos explicados con un compañero, tiene que hacer un par de preguntas en unos post-its y colocarlos, como veis en la pizarra, sin que se vea la pregunta. Una vez que termina la actividad, todos los alumnos van a salir de uno en uno, van a coger una pregunta al azar de otro de los equipos de trabajo y tienen que contestarla. Esta es la parte de asegurar la responsabilidad individual de esta actividad. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta el profesor es vigilar la eficacia de los grupos de aprendizaje e intervenir cuando corresponda. No se puede hacer una actividad de trabajo cooperativo y que el profesor se quede sentado en la mesa viendo cómo trabajan los alumnos desde lejos. Incluso si lo hacemos de manera virtual, el alumno debe, o sea el profesor, debe visitar las diferentes aulas virtuales o sesiones virtuales de trabajo para asegurar que se están cumpliendo los objetivos tanto de aprendizaje como de habilidades sociales. Debemos vigilar el comportamiento de los estudiantes y brindar ayuda cuando proceda, intentando intervenir lo menos posible. Hay que observar, escuchar, repasar, responder, no responderles a las dudas solo con sí y no, sino aprovechar para frasearles o para completar una información. Y es muy importante este proceso de escucha por el aula cuando ellos están trabajando porque nos sirve para detectar errores, errores de conceptos, a veces de compresión, en ese momento no hay ningún problema, en parar el funcionamiento de la clase, la dinámica de cooperativo y explicar eso por parte del profesor. O sea, que el profesor tampoco es una gente ahí marginal que dice no hago nada, solo escucho y atiendo al grupo específico. Escucharles sí que nos ayuda mucho a detectar errores que de otra forma no saldrían a la luz. Y lo mismo, y luego eso, hacer contestaciones más amplias a sus dudas. Y lo mismo con toda la parte de habilidades sociales. Vamos a intervenir lo menos posible, pero vamos a reforzar aquello que hagan muy bien y vamos a intentar enfocar los posibles problemas que surjan en los equipos y hacerles sugerencias para que ellos mismos tomen las decisiones de mejora con respecto a su trabajo de vida. Además, tendremos que evaluar el aprovechamiento y la interacción del procesamiento. Vamos a suministrar, es importante siempre acabar las lecciones, acabar las tareas de cooperativo con una conclusión de la lección. Una conclusión en la que se haga un resumen final de todos esos contenidos. También es importante una evaluación de la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes. Esta evaluación, que puede ser individual y grupal, las dos cosas. Y, por último, permitirles darles un tiempo y un espacio para recapacitar sobre el funcionamiento del grupo. Insisto, esto sería más de una evaluación, un repaso del aprendizaje académico, pero hay que dejar siempre también un espacio para que ellos se den feedback sobre lo bueno y lo malo que han detectado en cada uno de los comportamientos de sus compañeros, también como grupo, y que busquen puntos de mejora para la siguiente vez en la que se realicen. En el siguiente vídeo veremos cuáles son los tipos de aprendizaje cooperativo. ¡Gracias!